Muy bien, para eso tenemos que habilitar SSH, vamos a trabajar mediante SSH, ok, a ver, ingresamos al modo de configuración global, aquí vamos a empezar, configuramos el nombre de dominio, y pedo my name nextcool.com, luego vamos a generar la clave RCA para SSH con el siguiente comando, crypto key generate RCA, vale, por favor defina un nombre de host diferente para el switch, muy bien, entonces nos está pidiendo que este nombre de switch es muy genérico y no se permite, entonces hostname switch, como es el switch1, switch1, listo, y ahora si nuevamente el comando, listo, coloco yes, me indica lo siguiente, que tengo que especificar el tamaño de la clave, vale, el tamaño de la clave RCA, el recomendado es 2048 bits, es la longitud de la clave que tiene un equilibrio entre el rendimiento y seguridad, vale, vamos ahora a configurar que goza el usuario con username, admin, le voy a dar admin, el privilegio, si te fijas en privilegio, tenemos cuanto desde 0 hasta 15, 15 vendría a ser un control total del equipo, y eso es lo que queremos, verdad, y ahora con secret vamos a generar una contraseña cifrada, y la contraseña va a ser nextcool, excelente, que más, nos está faltando configurar la versión de ssh, entonces, ip ssh, versión 2, vale, hasta ahí y ya tenemos configurado ssh, que nos falta, configurar la línea de consola, configurar la línea vty, line console 0, vale, le asignamos una contraseña, password, consola, le voy a poner la contraseña de consola y evitamos el login, un exit, y ahora confirmamos la línea vty, line, vty, cuantas conexiones simultáneas necesitamos o queremos para nuestro equipo, eso es lo que tenemos que especificar acá, desde 0 hasta 4, podemos especificarlo así, en total tendríamos 5 conexiones simultáneas, lo mismo, una contraseña, como es remoto, es decir, remotamente se van a poder conectar, vamos a colocar la contraseña remoto, listo, habilitamos el login, exit, listo, ahora, fíjate, estamos utilizando password, password generalmente no cifra la contraseña, vale, te lo voy a demostrar, do show running config, y vamos a bajar hasta abajo, donde las líneas de consola y vty se vean, fíjate, mira, password, como se está almacenando, en texto claro, verdad, y remoto, entonces, para eso, nosotros podemos utilizar el servicio de encriptación que tiene aquí, service password, encryption, y listo, nuevamente, do show running config, vamos a ver, ojo que podría haberlo filtrado directamente hasta line, verdad, fíjate, ahora sí, está cifrado en las contraseñas, ok, ya habilitamos la contraseña para consola, ahora, ya habilitamos la contraseña para la línea vty, lo voy a dejar así a propósito, para que veamos que necesitamos confiar también nuestra contraseña para acceder en modo privilegiado, lo voy a dejar así, para que se pueda ver más claro con el ejemplo, muy bien, ¿qué nos está faltando ahora? asignarle una dirección IP a la VLAN 90, vale, aquí está la dirección IP de la VLAN 90, bueno, la red de la VLAN 90, ingresamos a la interfaz VLAN 90, con ese comando simplemente ya se ha encendido, aquí te indica que el puerto o la VLAN está encendido, vamos a asignarle una dirección IP, 192.168.90. aquí le vamos a asignar .10, vale, .10, y la máscara, recuerda que estas direcciones IP no me las estoy inventando, están aquí abajo en equipos, enter, listo, eso sería todo, vamos a ver, exit, un enter, recuerda que la dirección es 90.10, entonces, en la laptop, tú tienes que configurar también una dirección IP en ese mismo rango, vale, yo ya lo tengo con .40, bien, vamos a ver, ingresamos desde una ventanita CMD, vamos a ver si tenemos llegada a este switch, 192.168.90.10, veamos, ok, tenemos, bien, ahora si nos vamos a conectar mediante SCH, SCH, con este guión L, vamos a indicarle el nombre del usuario admin, y luego el host, ¿verdad? 168.90.10, enter, nos está pidiendo password, el password, ¿qué password? he puesto consola, he puesto remoto, ¿cuál de los dos? recuerda que BTY es para acceso remoto, y ahí hemos colocado remoto, vale, me equivoqué, listo, fíjate, estoy en el switch número 1, ahí está el nombre, si coloco ENA, para poder entrar, me dice, no password set, entonces, necesitamos especificar, la contraseña, es decir, si yo quiero administrar mi switch, desde una laptop, de manera remota, tengo que tener una contraseña, ¿vale? entonces, aquí, nuevamente, voy a confirmar la contraseña, de acceso privilegiado, simplemente coloco así, confd, enable, secret, admin, lo voy a colocar, listo, eso es todo, ahora si, nuevamente regreso, nuevamente ENA, y me pide la contraseña, la contraseña que le puse fue admin, ahora si estoy con la almohadilla, que me diga que estoy en modo privilegiado, si quiero, puedo ingresar a modo de configuración, global, y aquí, entre paréntesis, tenemos config, en modo de configuración global, vamos a salir por acá, un exit, showvillain, y tenemos, gestión, completa, de nuestro, switch, ¿vale? tenemos gestión completa, de nuestro, switch, podemos ver, que interfaces, están en modo trunk, vamos a ver, show interfaces, trunk, y ahí tenemos, faz04, en modo trunk, permitiendo las bilans, 10, 20, 30, 90, ¿ok? para salir, simplemente, un exit, y ya estamos fuera, ahora, repliquemos ese mismo procedimiento, para switch core, y para switch 2, como se va a repetir, los mismos comandos, vamos a optimizarlo, a manera de script, mediante un blog de notas, recuerda, tenemos que, ingresar a modo de privilegiado, a modo de configuración global, aquí empezamos a configurar, primero, lo que es, SSH, IP domain, name, vamos a ponerle, nextcool.com, luego, de configurar el dominio, vamos a generar, la clave, RCA, para SSH, crypto, key, generate, RCA, luego va a salir, una petición, ¿verdad? una petición, de, el tamaño de la clave, en bits, vamos a especificar, 2048 bits, listo, luego pasamos a configurar, el usuario, username, admin, el privilegio, 15, y la contraseña, en modo cifrado, secret, nextcool, listo, luego le indicamos, que utilice, la versión 2, de SSH, con IPSCH, versión 2, vale, bien, ahora empezamos a configurar, la línea de consola, recuerda, asignarle un password, yo lo voy a colocar, consola, y habilitamos el login, ahora, confirmamos la línea, VTY, con 5 hosts, asignamos el password, remoto, y habilitamos el login, exit, vale, y finalmente, utilizamos el servicio, de encriptación, service, password, encryption, y, no olvidemos, habilitar, que cosa, la contraseña, para acceder, a modo privilegiado, enable, secret, admin, vale, con esto tendremos, la configuración, para simplemente, copiar y pegar, en los switch core, y el switch 2, paste, vale, hemos tenido, una configuración, nos está faltando, definir, el nombre, del switch, no se ha, generado la clave, verdad, porque no hemos, configurado, el switch correctamente, entonces, hostname, switch 2, listo, nuevamente, hacemos el comando, crypto key, generate, rsa, y es, 2048, vale, vamos a ver, show running config, show running, para ver, si se ha creado, la contraseña, es para las líneas, de consola, y línea btway, efectivamente, aquí están creadas, así que, no hay problema, bien, veamos ahora, con el switch core, vamos a asignarle, un nombre, para evitarnos, con t, hostname, switch core, vale, enter, listo, paste, enter, que nos está faltando, asignarles, la dirección, ip, verdad, a la vlan 90, ok, vamos a ingresar, entonces, por acá, a la interfaz, vamos a ingresar, por acá, a la interfaz, vamos a ingresar, a modo de configuración, global, ingresamos, a la interfaz, vlan 90, y le asignamos, la dirección ip, 192, 168.90, aquí, va a ser 30, vale, ojo, no me estoy inventando, está aquí, en los equipos, la máscara, y listo, vamos por acá, e ingresamos, a modo de configuración, global, a la vlan 90, la dirección ip, 168, punto 90, punto 20, punto 0, vale, ojo que, no hemos configurado, o no le hemos asignado, la interfaz, facet net, 0.20, a la vlan 90, vale, no lo hemos hecho todavía, pero, desde acá, podemos, o deberíamos de llegar, desde nuestra laptop, si nos conectamos al switch 1, deberíamos de llegar al switch core, y también al switch número 2, vamos a probar la conexión, hacemos un ping, al switch número 2, punto 90, punto 20, vale, tenemos llegada, verdad, probemos con el switch core, que tenía la ip 30, y también tenemos llegada, ok, vamos a hacer una conexión, SSH, guión l, admin, vamos a conectarnos, al switch número 2, 192, 168, punto 90, punto 20, remoto, fíjate, el hostname, switch 2, ahorita, desde, mi laptop, que está conectado, al switch número 1, tengo gestión, completa y total, del switch número 2, desde acá, yo puedo hacer, lo que sea, vale, ingreso a ENA, para ingresar en modo privilegiado, me pide la contraseña, que le hemos puesto admin, verdad, show vlan, veo las vlans, show interfaces, trunk, veo quienes están en modo trunk, y puedo quitarlo, puedo resetearlo, etc, tengo una gestión completa, del switch número 2, vamos a salirnos por acá, y probar la conexión con, el switch core, que tendría la IP, 168, punto, 90, punto 30, verdad, ok, ahí está, nos pide la contraseña, remoto, y, fíjate, switch core, el hostname, switch core, ok, estamos ahorita, configurando, o gestionando, perdón, el switch core, desde nuestra laptop, ingresamos, a ver si, nos deja ingresar a modo privilegiado, nos pide la contraseña, era admin, y fíjate, show vlan, control c, show, running config, y puedo ver, toda la configuración, del switch core, ok, ahí está, fíjate, fase ethernet 01, y fase ethernet 02, están configurados, como modo troncal, permitiendo, el tráfico, de estas, villains, vamos a salirnos, exit, listo, en un entorno real, es un parecido, como tú tienes gestión, de los diferentes equipos, no es necesario, que tú vayas, y te conectes, al switch número 2, sino que simplemente, desde el switch 1, tú tienes gestión, del switch core, del switch 2, incluso del router, vale, si está configurado, o no, el acceso, mediante, SSH, ahora, como reto, intenta, configurar, todas las direcciones, IP versión 6, en los hosts, que haya comunicación, intervilan, entre, diferentes hosts, utilizando, IP versión 6, y también, que haya, comunicación, mediante, SSH, entre el adapter, y el switch 1, switch core, y switch 2, utilizando, IP versión 6, como ayuda, te voy dejando también, en este lado, los comandos, que tú tienes que ir ejecutando, simplemente copiar, y pegar, vale, para, que, te pueda funcionar, todo, este insultamiento, de intervilan, utilizando el método, ROAS, el que entendió, entendió, y el que no, a mí, qué me importa, nos vemos, en un próximo vídeo, donde veremos, el método, número 3,